Gracias por estar aquí en el espacio. Escuchemos para decidir de ciencia en la vida cotidiana. Mi invitado del día de hoy es Pedro José Freyle. Gracias por aceptar la invitación. Queremos escuchar cuáles son las propuestas que tienes tú en tu candidatura para la ciudad de Quito. Así que vamos, tenemos un horita de tiempo, no queremos llegar tarde a recoger a nuestro invitado. Un gran día con todas y con todos. Y ya nos vemos en el carpool. Muy buenos días, Pedro. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en ciencia en la vida cotidiana y el espacio. Escuchemos para decir eso por tu tiempo y pues por acompañarnos del día de hoy. A ti, Pablo, muchas gracias. Ahí estaba pendiente de hacer esto. Teníamos, de hecho, retrasado esta entrevista, pero tú mira, no salió bien porque me dio esta cosa, dicen la gripe, creo que es gripe, había gripe, el pollo, H, alguna cosa. Peor que el COVID y te hubiera contagiado, te hubiera mandado a la cama por lo menos una semana. Así que, qué bueno que ahora estamos sanitos haciendo esto bien. Lo chévere es que estás aquí. Muchísimas gracias, fíjate. Quiteño, Pedro. Pedro José. Muy, muy quiteño. Sí, muy quiteño. Claro. Sí, si has oído que aquí en Quito hablamos con la F. Pasados, la cerveza le decimos ya, sí, no. Es el Leif. El Leif. Sí sabes de dónde viene la F. ¿No? De Freigley. Muy buena. Escuela, colegio, universidad. Todos con poca dedicación de mi parte, el colegio alemán, desde el prekínder hasta el sexto curso. Es mi alma mater, le conseguí ir al colegio. De hecho, una comunidad de la que no acabaré de salir jamás, si pueda. ¿Cuando estaba en la seis de diciembre, el colegio alemán? ¿O ya le estudiaste cuando estaba en el valle? No, no. En la seis de diciembre, de hecho, ya cuando estaba en la seis de diciembre, yo ya aparte de la directiva del colegio, participé un poco en los procesos de mudar el colegio de allá, pero ya no como alumno. Y en la universidad, justamente aquí a la derecha, la universidad católica, como está en la gráfica, para los que están viendo, aquí es en donde empecé a estudiar leyes, bien guagua, resigné al colegio, pero no me gradué en la católica. ¿No estudiaste en la católica? No me gradué en la católica, me faltó tiempo, porque yo trabajaba mientras estudiaba. ¿Qué? Estuve muy guagua, 16 años a estudiar, y al mismo tiempo empecé a trabajar, casi días antes empecé a trabajar antes de estudiar, en un estudio jurídico grande, que es el único empleo que he tenido en la vida, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Siento que también ahí me eduqué, se llama una firma que se llama Pérez Bustamante, y estuve aquí. De las zonas en Quito, ¿no? ¿Qué? De las zonas en Quito. La más grande firma de abogados del país desde siempre, desde 1800, algo que se habrá fundado por primera vez, y es parte, es mi escuela principal, entonces yo me demoré mucho en la universidad, había semestres que no estudiaba, solo trabajaba. Ya. Muy chiquito, a los 19, ya tenía un régimen como de asociado a la oficina, entonces estaba dedicado a trabajar a tiempo completo, y en lo malo del oficio, este es cuando empiezas a tener resultados, empiezas a ganar plata, ya te dedicas a eso, y nuestra época era como que había mucha gente en estado de leasing, que seguía haciendo X, lo que dije. Entonces, cuando ya llegué, cuando ya pasó el tiempo, incluso ya me casé, ¿verdad? Había hecho cursos y cosas así adicionales, pero la firma me mandó un internado a Chicago. Entonces, cuando regresé de Chicago, ya me dieron labores más serias, y ahí sí se fregó la universidad. Entonces, como diez años después. Diez años después, se dice rápido, ¿no? Diez años después, decidí volver a estudiar, porque ya, yo ya hice mi tecina de licenciatura, lo dejé botado eso ahí. Ya. Cuando volví, nada, no había ningún, no necesitaba realmente graduarme para poder... No me digas. No. Realmente tenía ya abogados a mi cargo, tanto así que llegué a fundar mi oficina, teniendo veinticuatro años, todavía no me graduaba. Como a los veintiocho años, creo que fue que me gradué, ¿sí? Tenía ya como treinta abogados empleados por mí. Ahí recién. ¿De qué? Ahí recién decidí graduarme y eso porque mi socio y mujer me dije, ¿sabes qué? Oye, qué vergüenza que seas de él, dice. O sea, él estaba dando clase en la universidad inclusive. ¿En qué universidad me ha dado? Di clase aquí, en el general del estado. Ya. Y cuando volví al Jurásico, que era el curso para los que se graduaban tarde, tenía alumnos que, tenía profesores que habían sido alumnos. Y me daba una vergüenza. Me tuve que, tuve que desistir dos veces antes de la tercera vez ya hacerlo en serio. ¿Por qué? Porque llegaba, les veía las caras, me da vergüenza y me volví a la oficina. Hacía, no, no, no. ¿Estamos hablando de qué año, Pedro? Dos mil... Dos mil uno, por ahí habrá sido. ¿Fuiste el alumno de Julio César Trujillo? No. ¿No? ¿De Rafael Ollarte? No, pues el Rafa es menor que yo. Ah, es menor que tú. Sí, porque él fue profesor de la católica también. El Rafa es menor, es colega, con el Rafa he trabajado en algún par de temas importantes. Pero no, no, él es menor que yo. Yo sé que tiene cada más viejo. Pero no, no, el Rafa es menor. ¿Quién le puedes conocer de mi época? Teodomiro Rivadeneira. Más gente, el Javier Robalino, creo que es uno de los abogados más influyentes que hay. ¿Pobrino Araljo? Menor también. Menor de ti. Todos menores, pues claro. Los abogados que ahorita están, digamos, son más mediáticos, son menores la mayoría que mi promoción. Mi promoción ha resultado muy dedicada a los temas corporativos. Entonces, son abogados que tienen muy poca mediaticidad, opinan poco en la prensa, pero hacen, digamos, trabajo pesado en temas corporativos. Ok. Y me terminé graduando en la SEC, porque fue allá en donde al final de cuentas era como que el mismo trámite, pero en vez de que sea un año entero, podían ser seis meses. Y fueron seis meses estupendos, porque sí me di el semestre sabático. Sí. Farrí lo que no, Farrí en la universidad. Lindo, fue muy lindo. Me han quedado amigos muy buenos también de esa época, incluso socios. Y ahí fue, de ahí cursos de todo lo que se te ocurra, de contabilidad, de finanzas, de geopolítica, de negociación, de oratoria, de todo un poco. ¿Cómo recuerdas el quito de tus años de colegio y de universidad? ¿Qué es el primer recuerdo que te traigo a la cabeza con esto? Tranquilidad, una ciudad bastante menos peligrosa, y realmente podías ir de norte a sur a donde seas sin, por excepción, si te hagas muy, muy audaz y te ibas en horas inadecuadas, corrias el riesgo de que te asalten o lo que sea. Igual que, ¿qué la tienes vos por ahí también como yo? Yo estoy, yo soy 74, estoy unos 48. Nosotros por ahí, buenos años, yo soy 72. Ah, mira. Sí, sí, eso es una buena época. De las tropifarras, del machalazo, del poloneazo. Claro, vos sí sabes lo que es el trópico seco, también es... Claro, las tropifarras de la central, por supuesto, yo soy central. Entonces, imagínate. Claro, me acuerdo que era más tranquilo todo, una ciudad, claro, con menos edificios, pero sobre todo con menos violencia, sin el sentimiento de violencia que nos hace sentir, seguro es que le tiene como miedo a la gente, con un sentido de obesidad distinto, una ciudad con fiestas de Quito, pero una ciudad también más sucia, una ciudad más desorganizada, una ciudad en pleno despelote de empezar a desparramarse para todos lados. Recuerda que vimos llegar el trole. Claro. Vimos llegar el trole y... Sí, era todo una... Claro, era un avance científico. Un bus conectado a los alambres ahí, el cabril exclusivo y etcétera. Claro, imagínate que nosotros vivíamos en ese tiempo ya en Cumbayá, pero en la época en donde en Cumbayá no había nada. Nada, era por pero. No había nada, y subir a ferrear era todo una odisea. Todo una odisea. Tenías que acomodarte con amigos, con vecinos para subir, porque... y después para bajar también, porque si no te tocaba amanecerte literalmente así debajo de algún monumento cada vez. Así es. Las épocas del papillón, ¿te vas a acordar? Completamente. Sí, ¿no es cierto? Las épocas del papillón y las fiestas de Quito eran arrancabas tres y terminabas seis. Sí. Claro. Pero es que yo sí creo que las fiestas de... Agosto mes de las artes también, ¿te acuerdas? El agosto mes de las artes comenzó en esas épocas también, y nos dieron una buena noción de cosas alrededor del entretenimiento. Yo, de hecho, evoco, me acuerdo mucho de estos tiempos, porque parte de lo que nos vamos a meter a hacer aquí en Quito es tratar de promover lo que llamamos la industria de la hospitalidad. Sí, qué pleno. Nosotros pensamos que hay que apostarle realmente a una mezcla planificada del entretenimiento, de la cultura, el arte, el turismo. El turismo, de hecho, como actividad específica que promueve el resto de cosas dentro de la hospitalidad es solo una parte. Sí. Cuando tú piensas en el turismo por el turismo, solamente terminas planificando un solo hotel bonito en el centro de Quito que se dan los bolsillos de un solo empresario. ¿Qué piensas en el de la plaza sagradísima de San Francisco? ¿De eso me estás hablando? ¿O otro? Por ejemplo. Sí, ¿no? Por ejemplo, sí. Me parece que es uno de los pésimos ejemplos de buen turismo. Ya. Me parece que, fíjate, por donde vas, Quito, incluso en las, por ejemplo, estas estructuras, estamos viendo aquí el mercado, el Julio César Hidalgo, que son obras de alrededor de los años 50. Al ojo arquitectónico de esta época podrían parecer unos bloques. En su época era una arquitectura muy interesante. Era genial, claro. Era algo maravilloso. Era la expansión de Quito, pues, cuando se empezaron a armar ya los barrios, la Mariscal, la Magdalena en el sur, claro. Exactamente. Pero no hemos desarrollado un interés en poder promover el desarrollo de la ciudad. Quito es una ciudad que, de manzana en manzana, te va contando no solo leyendas y chismes buenísimos, sino que te va contando la historia del desarrollo de una ciudad en los Andes de Latinoamérica. Muchas ciudades ya quisieran tener todavía construidos, todavía disponibles para poder promover el turismo, lo que nosotros tenemos. Y a pesar de eso, tenemos gente que ha tenido la oportunidad de hacerlo y se ha quedado en las contras, ¿no? Y no en promover la capacidad ciudad de vender el futuro a las personas. Pero antes de que me vayas contando tus propuestas de Quito, yo tengo una pregunta. ¿Cómo es que Pedro José Freyle, en su padre, abogado y a su estudio jurídico, en algún instante decide, dice, pum, tiempo de irme a la política? Y ahora, tiempo de servirle a la ciudad y quiero ser candidato. ¿Qué fue tu motivación? O sea, ¿qué te llevó a, pum, a estar aquí? Yo, desde que tengo memoria, soy político. A mí me encanta la política. ¿Sí? Sí. O sea, creo que todos somos ciudadanos y lo que nos da ciudadanos es nuestra perspectiva de cómo nos llevamos con nuestro entorno, los demás y la responsabilidad que queremos y debemos de asumir. Pero sobre todo lo que queremos. Porque si eres más ciudadano, si quieres más, hacer más por otros. Pero la política es algo que desde, digamos, los primeros cuentos de Guagua siempre me ha interesado. El tema era el cuándo. ¿Ya? Y el cuándo en el plan de vida era más tarde. Yo calculaba entrarle a la política alrededor de los 70. ¿Ya para la jubilación? No, porque para mí con la expectativa de vida, verás, nosotros como ochenteros ya tenemos una expectativa de vida mediados cuidados de al menos 95. Y con una vida productiva eventualmente hasta los 90, si es que queremos. Y mi idea era hacer el último tramo desde los 70 en la política. Yo creo que en cambio el interés de escribir novelas para niños o cuentos eróticos para señoras me va a tocar hacer cuando tenga 70 o más. Lo segundo quiero leer, a ver qué es el tema. ¿Sabes qué? El tema fue como hace unos 7 años ya. Todavía era el gobierno del Corriismo y por defender un cliente mío me tocó confrontar con el gobierno fuertemente. Y eso desencadenó básicamente que el gobierno bloquea a mis clientes. Estuvo un tiempo económicamente muy fuerte. Y de un día para otro me vi forzado a salir de la calle a estar protestando ahí donde había marchas. Al poco tiempo terminé yo mismo organizando un poco las marchas. Pero desde el colectivo que yo pertenezco, el quinto poder, era empujando las causas. Entonces empezamos a tener contacto con indigenistas, feministas, animalistas, sindicatos obreros. Estábamos, mi motivación en ese instante era como que un poco personal. Tengo que apoyar a quien sea que tenga que quejarse de este sistema que no sirve para un carajo. Perfecto. Algo está mal, hay que quejarse, hay que cambiarlo. Nuestra propuesta casi a los dos o tres meses ya sentados revisando ya la constitución con un ánimo distinto del jurídico. Solamente fue y sigue siendo romper el sistema. Nosotros no es cambiar esta cosa. Hay que romperlo, hay que votarlo a la basura. Y hay que pensar una república con un texto que escriba menos cosas bonitas pero sea más efectivo para garantizar la libertad de la gente. Así que lo nuestro como causa política sí es, no es un tema electoral. Para nosotros las participaciones electorales son puntos de acceso al corazón de la gente con nuestra propuesta política. Y claro, al poco tiempo de eso vinieron elecciones, parte del colectivo decidió apoyarla en ese entonces a Lazo. Habíamos conseguido un político porque buscábamos a alguien que nos articule. Y el candidato mío era de hecho César Motufra. Ahí la mayoría perdí, ganó la perspectiva de que ahora está candidato también en las elecciones. Logramos que esté de candidato a vicepresidente. Fuimos a las elecciones acompañando ese proceso y el resultado fue terriblemente desencantador. Un fracaso. Pero todo se aprende, yo digo felizmente. ¿No dijiste para qué me metí en esto? ¿Qué pasó? No, tío, si de esas personas cuando ya se meten en algo tienes que matarle para que se salga. Ok. Entonces lo que dijimos, hay que corregir el curso. Después de las elecciones decidimos empezar a caminar nuestro propio trayecto e hicimos plan de gobierno. Claro que fue de a fin de semana en fin de semana. Encabezados por Freddy Marín, justamente un académico, con esas virtudes de profesor investigador a tiempo completo, que es un don. Entonces fue inevitable llegar a tener plan. Fuimos a las elecciones. Claro, teníamos plan, pero no teníamos partido. Ya. Y necesitas del partido. Pues es como ir a la Fórmula 1, sin escudería no. Claro, correcto. Y hoy corren en México, a propósito. ¿Oyes? Hoy día. Estoy perdido de tiempo con esto del territorio, ya no sé cuándo es. Ya, claro. Hoy es el gran premio en Mexicano, perdón. Perdón que te... Está, qué chévere. Si te gusta la Fórmula 1. Sabes que no he seguido mucho. Desde que estoy en el tema político, realmente mi cultura general de lo inmediato se ha empobrecido. Ok. Tiendo a usar el tiempo libre en tratar de concentrarme en más, mejor información de las cosas. Y un poco sí se me ha perdido el espacio, el tiempo para los placeres, digamos, un poco de la vida. Pero no regaño de eso porque estoy pasando bonito también. Qué bueno. La cosa es que ya teniendo plan y partido, porque bueno, el partido fue una cosa fregada, ¿no? Tuvimos gente que nos ofreció vendernos, alquilarnos, prestarnos. Uy, ya veo. Identificamos uno que estaba en la peor condición posible. Un partido que estaba cuestionado por la venta de hospitales, todos los miembros del partido huyendo. Y meternos en ese fue relativamente fácil porque la gente de ahí quería salir corriente. Claro. Entonces nos metimos ahí y dominamos el partido, lo usamos en las elecciones. Pero claro, con toda la gente que primero huía del partido y después cuando vio que ya sí era en serio, que estábamos haciendo, trató de juntarse, decimos que era terriblemente peligroso usar fondos electorales o hacer campaña y terminar promoviendo algo equivocado. Así que solo nos fuimos con el plan y los debates. Pero no vas a creer, cuando fuimos los debates me di cuenta de que los políticos que están de candidatos ni siquiera elaboran sus planes, no participan en el trabajo. Tú sabes que hacer una cosa de esas involucra mucha gente. Mucho trabajo, exacto. Es mucho trabajo de mucha gente. Pensando ahí, exacto. Desde la recolección y el campo del sentimiento de la gente, tener data dura que te permita saber que no estás proponiendo cosas que no tienen sentido. Los candidatos no saben de qué hablan. Los unos promueven el odio en contra de quienes se quejan, los otros se quejan en contra de los que tienen odio. Y al final nos tienen a todos divididos entre cosas que solo les interesan a ellos. Y cuando les preguntas a ellos cuánto cuesta un kilo de hormigón implantado, no tienen idea. No tienen idea de nada, de nada. Son solo políticos, son solo discursiadores. Estamos viendo de que, o sea, me estás contando de que en tu visión los políticos son pantalla. Los políticos son unos artistas. Son artistas, son ya. Son intérpretes de un momento del sentimiento más bajo de la gente usualmente. Y lo que hacen es pronunciar el guión tratando de conmover las fibras íntimas de las personas. Entonces lo que calculan es cómo simpatizan con el dolor, con la necesidad y con eso cómo ganan adicciones. Pero nunca están dispuestos a decir algo que les pueda costar. Nunca están dispuestos a evidenciar cosas que son necesarias. Incluso cuando denuncian, solo denuncian lo que saben que es espectacular. Son sepulcros blanqueados de esos normalmente. Es por eso que llegan y no saben qué hacer cuando llegan. Claro. Los que solo están en el toma iraca. Ahorita en la campaña esta, a la alcaldía, que bueno, es consecuencia de haber pasado la presidencial, porque después de eso, a la mitad del año anterior, partidos grandes, nacionales, dijeron, ¿y este man de dónde salió? O sea, no quiere hacerse cargo del partido. Literalmente. Y en el trayecto de estos meses hemos hablado con todas las organizaciones políticas, tratando de buscar reconciliación. Tener un plan que sea técnico, que indistintamente de la visión de izquierda, derecha, o sea, lo que sea funcional, sea manejable financieramente, sea importante para que Quito pueda recuperar la capitalidad de mostrar no solamente el espacio de la contienda política, sino de ser un marcador económico, ¿verdad? Ok. Y no les interesa, ¿verdad? Muy mal. La mitad. He hablado con casi todos los que están de candidato sólido. Sí. Creo que me faltan dos. El uno porque yo, de verdad, no volvería a hablar. Por más que han tratado de sentarme, creo que el odio es algo con lo que no quiero volver a lidiar. Ok. Y el otro porque no se adapto. Pero de ahí la mayoría lo que te dicen es, ¿para qué te concentras tanto en el plan? Hay gente que te puede dar haciendo eso. ¿Qué me estás contando? Concéntrate en la campaña. Te estoy diciéndote, todos menos dos de los candidatos. Todos me dicen. ¡Qué fuerte! Me hacen sentir como un soquete cuando yo les digo, pero vean, nosotros estamos trabajando en un concepto que pensamos que es un avance. No solamente en lo organizativo del municipio, sino en lo financiero, que es la salud social. No, 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 la gente no entiende ni quiere oír. No estoy proponiéndole esto porque crea que la gente quiere o no quiere oír. Sino que es evidente que en el tiempo en el que estamos, el gobierno nacional ha incumplido todo lo que ha prometido. La vacunación cumplió bien la primera parte. Ahora creo que le ha tercerizado con los lobos y los choneros, porque ahora en vez del Ministerio de Salud vacunan las pandillas, pero es lo único que sigue haciendo. Y esa vacunación también es responsable del gobierno por fases absolutas de capacidad. Yo creo, ahí tienes el ejemplo de quien llega al cargo. Y no sabe qué hacer. Muy empeñoso para llegar, 12 años pregando para llegar allá, y de conocimiento, cero. Cero. Es una vergüenza lo que está pasando. Y cero, además, compromiso con su propia propuesta. Porque si algo estuviera en asiento del plan, tal vez que no estaríamos en condiciones tan lamentables como estamos. Claro. Correcto. Pero lo mismo es con los candidatos a la alcaldía. Aquí todo. Claro. Los que ya llegaron y se escudan en que les han traicionado, lo único que descifran es su absoluta ignorancia, incluso con quienes lidiaban en la parte política, o del absoluto interés simplemente hacer negocios para sus familiares. Eso es tremendo. O los que creen que tienen que llegar porque han estado 30 años en la política, han ocupado todos los cargos en el Congreso, en la Asamblea, y están pensando que se les... Porque son frases propias de estas personas. Se les han alineado los astros y es su momento. Están pensando en lo que les toca a ellos, no en cómo sirven a la gente. Eso es durísimo, ¿verdad? Lo que me acabas de decir me deja así, digo, ve, helado. Bueno, pensemos, Pedro José Freire, alcalde de Quito, en el 2023. Una de las cosas que yo siento como ciudadano es que llegan y todo es borrón y cuenta nueva. O sea, llegaron, ¿sabes qué? Yo soy la última Coca-Cola del desierto. Maravilloso. Todo lo que hicieron antes está mal. Me han dejado quebrado el municipio. Vamos a empezar desde cero. No. No, no, ¿cierto? No, no, no. Verás, esas cosas son ineficientes. Verás, desde lo fuerte que es nuestra propuesta política que implica romper el sistema. Yo creo que uno tiene que primero evaluar los recursos disponibles. Ok. Esos recursos disponibles van a determinar, digamos, la base del capital natural que tú tienes para administrar. Tirar las cosas de la basura es simplemente desperdiciar. Hay cosas buenas que se han hecho en los últimos 30 años que hemos identificado cosas activas dentro de la organización municipal que tienen que hasta rebautizarse para que se llamen como se llamaban originalmente. ¿Con qué te quedarías de lo anterior? ¿O qué le darías del apoyo a lo anterior? Hay muchas cosas. Ponte los guaguacentros como concepto en la época de Mauricio Rodas son mejores en resultados que los CDIs. Eso es un tema que puedes ver dólar por dólar y con todas las personas atendidas. Son cosas mesurables. Tú puedes decir, prefiero este modelo que este modelo. Claro, importancia medir. Exacto. El plan de manejo de riesgos para todas las cuencas altas, digamos, para las quebradas de Quito que organizó el general Mocayo, pues es un concepto extraordinario. Pero es tecnología de hace 30 años. Entonces, eso hay que... Ya hemos crecido, claro. O sea, la morfología incluso de las mismas quebradas en esos 30 años ha variado por efecto de fenómenos naturales y la presencia de gente también. Entonces, si tú subes y ves las obras de captación arriba, ya están estresadas lo suficiente, ya han sido dañadas por eventos naturales y hay que reconstruirlas, hay que reemplazarlas. Correcto. Entonces, el concepto está bien, pero hay que actualizar. Los procesos de regularización de barrios, por ejemplo, el tal regulatorio, que en realidad es un feudo político de políticos corruptos y para lo que sirve es para quedar de alajitos con la gente que tiene necesidad. Claro, correcto. Es algo que hay que reformular, pero el concepto no es malo. La mancha urbana ha crecido así. Quito es una ciudad que no nació con muros, nació así como le vemos y ha crecido en la lógica del desparrame, digo yo. O sea, esta ciudad se ha desparramado. Es increíble lo grande que es Quito. Y se ha desparramado por virtud de migración. Y ahora es lo que tenemos. Con el plan de gestión de suelo que se acaba de aprobar, que no es la última chupada del mango, pero es un elemento que hacía falta en este momento para poder definir hacia dónde se invierten los recursos de manera más eficiente. Mira, es el cielo lleno de cables. Es el cielo a rayas del de Quito. Es el cielo a rayas, exactamente. Había un plan de soterramiento, me acuerdo, porque creo que solo llegó hasta las horas. Tú acabas de topar una de las cosas que nosotros queremos topar. Y verás, eso es algo que hay que cambiar, por ejemplo. Los presupuestos participativos y los planes asociados a la infraestructura mínima, tanto de la empresa eléctrica Quito, que ahora ya no es municipal, digamos, es del gobierno central a través de la SELEC, pero también del EMAP y del EMOP. Cuando el municipio, indistintamente a las empresas, pensemos así, viene el municipio y el día de hoy le pone un poste a los vecinos, el día de mañana una cuadra de oquinado, pasado mañana viene y pone un pedazo de veredo al otro lado. ¿Qué nivel? Mira eso, mientras el municipio no hace intervención integral, decimos nosotros, en realidad no cambia la vida de las personas. Cuando tú vas por un barrio y encuentras en la mitad de la nada una linda cancha sintética rodeada de pobreza, de miseria y de inseguridad, porque con las justas está la iluminación sobre el sitio donde juegan, pero no por donde la gente transita, esa cancha deja de ser un espacio, la posibilidad de un espacio de cohesión social y de paz, y se convierte en la pelea entre el que tiene la llave y todos los demás que tienen que hacer cola o someterse a la voluntad del que lleva la llave. Exactamente, tienes que ser pana del que tiene la llave, sino al parque no entras. No entras. Así de sencillo. Y no importa si es que es barrio de clase obrera o de clase alta. Eso es una mala costumbre. Es tremendo. Es transversal, es verdad. Sí, tal cual. Pero eso hay que cambiar. Entonces, hay que conservar la lógica de hacer las cosas, pero hay que cambiar la manera de hacer las cosas. Cuando tú ves en el municipio que tienes una Secretaría de Cultura, qué bueno que hay una Secretaría de Cultura. Yo tengo preguntas de eso, verás. Entonces, lo dejo para después. Pero ahí veo donde hay temas en donde manteniendo el espíritu de la estructura hay que cambiar las cosas. Tú tienes unos agentes civiles de control, tanto en el tránsito como en el espacio público, que está bien que existan, pero no pueden existir personas que ejercen el control, que tienen un mandato como autoridad en el espacio público, y que en lo profesional se ubica cómo funciona el sistema de jerarquización de los agentes civiles, ¿no? Tú sabes que en la policía hay, por ejemplo, no sé, tienes teniente, capitán, mayor, coronel. Mayor, coronel, rey, todo es vertical, ¿no? Y bajo la ropa también tienes, tú entras del raso, tienes un cabo, tienes un agente. Cabo primero, cabo segundo, exactamente. Sí, ¿sabes cómo funcionan los municipales? Igual. En policía, a pie y en moto. No me digas, es el medio de transporte el que le da la jerarquía. A pie y en moto. Esa es toda la diferencia. O sea, si vas de moto estás bien, o sea... Mientras no te bajen de la moto. Claro. Entonces, para que te mantengan en la moto, tienes que llevarte con los concejales, el amigo... No me digas. Claro. La lógica de los panas, entonces. Es una... Exacto. Es una mierda, perdón. Es el panismo que es base de la corrupción. Es una de las cosas que hay que erradicar. Pero le estás dando a un cuerpo que hace el control público sin estructura. Es peligroso, es una bomba de tiempo. De hecho... Por supuesto. Es como un pollo sin cabeza. Es un pollo sin cabeza. Imagínate, tú los comerciantes, en la mayoría de sitios donde hay comerciantes autónomos y viven los comerciantes autónomos, yo odio decirles informales, porque me parece que el acto más formal de la vida más bien es hacer el comercio. Pero la gente oye que vienen los municipales y salen combates a cuadrarse. Claro. Es que no me jodes, perdón. Exacto. La gente no es que les recibe a los municipales con el ánimo de... Ah, ya vinieron, estamos protegidos. No, no, no. Es terror a los municipales. Entonces, esa institución hay que tener, pero hay que cambiarla, ¿ves? Nosotros sí pensamos que hay que hacer ajustes para poder provocar una institucionalidad en el largo plazo. Las cosas, para que sean instituciones, es como las empresas y los emprendimientos. Ya, más allá de los nombres. Empujar el emprendimiento para mí es del startup, es del comienzo, es de la primera patada del negocio y la primera y ante todo opción ineluctable de poder fracasar. Ahí hasta ese nivel está el emprendimiento. Cuando yo creo que has pasado los 10 años y tienes que empezar a lidiar con el auditor, después de haber pagado impuestos de cuarto, quinto, sexto, hasta el 10, ahí eres empresa. Antes de eso, estás en estado incipiente de... ¿Qué será? Y lo que nosotros tenemos que asegurarnos es que nuestros emprendedores echen raíces, funcionen, contraten gente, paguen impuestos, y eso no hace... No es correcto hacerlo, pero ahí viene la discrecionalidad. Y aquí una de mis preguntas. Pedro José Freire, alcalde del 23, tiene que... El alcalde, entiendo que tiene que ser unos 200 cargos de libre disponibilidad, directores de empresas, museos, qué sé yo, todo. Son muchos más. Los que sean... Y de hecho, 397 que generan responsabilidades administrativas y penales directamente sobre el alcalde. Y el alcalde le dice, ¿sabes qué? Tú vienes acá. ¿Cómo eliges de esas 300 y pico de personas? ¿300 panas? Eh, no. ¿De tu confianza que te sean leales, capaces o dónde buscas a esos profesionales? ¿Qué les pides? ¿Qué les pedirías? Primero, que van a ser la mitad de nuestras administraciones. O sea, nosotros sí pensamos que es necesario tener gente que asuma mayores responsabilidades. La segunda es que el alcalde asuma con su propia firma las responsabilidades sin delegación. O sea, dentro del municipio mismo hay mucha gente que conoce los procesos, que conoce las necesidades, que conoce el territorio, y para nosotros rescatar a la burocracia que tiene, digamos así, la memoria corporativa del municipio es esencial. Exactamente. Es que estoy de conocimiento. Te estás ahorrando la curva del hueveo, perdón, la curva de... La curva del hueveo, exactamente. Exacto. Y vas a la carne. Nosotros estamos desde seis meses ya trabajando con gente que va a asumir funciones o ayudarnos a escoger quienes asumen las funciones sobre las cuales yo voy a asumir responsabilidad. No son panas. De hecho, son gente que hemos ido conociendo por recomendaciones dentro de la academia, hemos investigado perfiles dentro del municipio, sobre todo. Es lo que más hemos hecho. El alcalde ahorita tiene, para que tengas una idea, de esos que no tienen responsabilidad, pero son los que todas las decisiones, 22 asesores. 12 que son de nómina de despacho directamente. Ok. Yo supongo que los otros antes eran mitas que están ahí ubicados en alguna empresa pagando... Claro, exacto. Yo pienso tener uno. ¿Uno? Uno. No necesito más. Creo que el alcalde... O sea, tú te vas a ofrecer para un cargo público es porque sabes lo que toca hacer. Lo entiendes. Lo entiendes lo complejo que es lo público. Los concejales tienen seis. Sí. Seis. Y verás que lo único que hacen es legislar y fiscalizar. Ya. Lo único que hacen es que sean PHDs en auditoría, pero son como que funciones básicas, ¿no? O sea, tú una meba y... No sé. No necesitas todas las neuronas completas de cada vez. Pero son dos cosas. Entonces, para nosotros, y eso es competencia directa administrativa del alcalde como Poder Ejecutivo. Yo voy a cerrar las oficinas de los concejales. ¿Ya? Les voy a quitar todos los concejales. El primer día. ¿Puedes hacer eso? Sí, sí. Se lo permite encontrar. Estamos totalmente estudiados, ¿sí? Sí. Absolutamente estudiados. ¿Qué señores de oficinas no tienen? Señores, les vamos a una linda aula múltiple como para la sala de profesores. Ok. Van a tener donde chufar los teléfonos. Para cargar el teléfono y la compra. Baño de hombres y mujeres separados para que no se sientan mal todos. Están en cada cual lo suyo. Cafetera en la esquina. Eso hay que pensar. Si se portan bien, podría ser que se pongan. Un vending machine más bien que sea, por ejemplo, para cubrir las labores de alguna fundación de ellos pongan su monedita y mejor. Para saquen el café y... Claro, por lo menos paguen el café. Representando a la gente. Y pónganse a trabajar. Seis y media de la mañana vamos a tener vehículos disponibles en el municipio para salir a las calles a recorrer, a estar en contacto con los constituyentes, con los mandantes, con los concejales, fiscalizando la obra pública, ayudando a quienes la han elegido. Seis y media de la mañana todos los días salen. Cinco de la tarde yo personalmente estaré también de vuelta porque mi idea es hacer esto. Con cámaras y todo el día desde el auto estar despachando afuera. Excepto los datos oficiales que tengo que hacer. Entonces, claro. Ahora puedes estar perfectamente conectado donde sea. Hay que aprovechar eso. Así es. Cinco de la tarde les recibo de vuelta para que reporten qué han fiscalizado. Ya, qué han hecho. Y todos los días en tiempo real se reportarán a los ciudadanos qué es lo que han hecho ese día sus servidores. Pero estamos hablando de que el alcalde puede gobernar esto de los... Es pura administración. Pura administración de los concejales, su tiempo y lo que hacen. Sí, señor. Sí. Sobre todo para el uso de los vehículos el uso del tiempo de los espacios eso no es competencia. Pero ahorita los concejales están mal llevados mal acostumbrados los que se dejan con nosotros están preparados para eso. Porque obviamente vamos a ir integrándoles pero desde la visión de dar el servicio no de ser atendidos no de tener cortes esto fiero que hacen los políticos la gente además termina cabreando profundamente. Y hay cortes esto de los famosos cupos de las famosas cuotas yo concejal te doy esto mira está la administración zonal Es el primer paso en la estrategia el segundo es que la gente que nos va a apoyar nos apoya a gobernar desde la casa la ciudad se ha quedado tres millones de personas en manos de 21 voluntades que si como es evidente en la mayoría de los casos no están preparados para asumir una función cívica las cosas funcionan para ellos y no para la mayoría entonces vamos a necesitar si es del caso ojalá no sea así hacerlo un poquito de bullying Ok, muy bien pero estamos dispuestos a hacerlo o a quien sea te voy a poner un ejemplo ¿Y si se ponen mal genios y tienes después todo el consejo metropolitano en contra? Tenán, eso es la ciudad en contra de ellos Ok Esto es política no es un juego de vanidades Los concejales saben que no y deben saber porque vamos a estar en minoría probablemente con 55% tienes 8 concejales de 21 Entonces entendemos eso pero los que los demás consejales lo que vamos a hacer es permitirles sumarse hay espacio para los proyectos puntuales que quieran promover dentro de la estructura de gobierno que tenemos queremos que todos los partidos que se promuevan que tengan espacio para demostrar a la gente que al ser electos fueron electos por razones positivas vamos a aprender sus planes y les vamos a apoyar pero no vamos a negociar secretarías administraciones gerencias ni un solo contrato de nada Al que vaya tomando por tu despacho fiscalía denuncia Sí espero que no vayan a perder más que eso la paciencia pero no es un tema personal es un asunto es un asunto de responsabilidad ahorita necesitamos manos Correcto Y es con ellos Correcto Aquí una pregunta vamos modificando el tema paso a paso Ambiente Estamos asegurados los quiteños o hay planes en tu línea de trabajo para decir tenemos agua hasta 50 60 años aquí ¿Qué vamos a hacer con las aguas negras? Las que salen de casa cuando hacemos el fluyo en el baño Proyecto Vindobona El tema de los desviados de Linga Pedro José ¿Por dónde comienzas? Porque me das problemas así que me emocionan Es que son temas que me emocionan a mí también yo soy experto en eso yo tengo mi doctorado en biotecnología eso enseño en la universidad y cuando veo las decisiones que toman Pedro en el municipio me cojo así la cabeza y digo por Dios hay técnicos pregunten Mi pregunta son decisiones o adquisiciones Yo creo que son adquisiciones porque buscan el recurso fuera contratan al que más barato el que entre en los TDR de las compras públicas y que salga lo que salga reciban a hacer otro hueco en el Linga Verás Vamos porque estos todos son temas que pueden ser polémicos te voy a empezar por el que es más polémico en la cabeza sobre todo de los candidatos que lo que les dicen que está de moda repiten como catarnica sin razonar el proyecto Vindobona Sí, todo lo han dicho Pero yo te lo voy a decir desde otra perspectiva sobre mi cabeza se va a hacer ese proyecto y menos con concesión y menos que le cueste un puto centavo perdón que lo diga así a los quitérios y te voy a explicar cómo visualizo más bien yo el tratamiento de las aguas de la ciudad el proyecto Vindobona en realidad está concebido para poder pagarle coimas a un contratista de un gigantesco túnel para conducir aguas fuera de los espacios físicos en donde a los quiteños que son los que nos quieren cobrar por esa infraestructura efectivamente va a suceder Claro, es que eso es lo que decían hay que hacer primero el túnel para poner todo en el túnel y que ya ahí está el proyecto de las aguas Ahí está el billete Ahí está la platita Para mí Quito tiene que primero lidiar y con esto empecé hablando de las quebradas también de Bocaño es necesario recuperar todas las quebradas que podamos para lograr espacios igual ecológicos de oxigenación de la ciudad parques porque hay algunas que son aptas para hacer parques y irnos por ese lado con un tratamiento más localizado más dentro de la ciudad posible yo sé que es muy difícil usar para el consumo humano mucho de lo que se va a hacer pero si somos capaces de mejorar directamente dentro del distrito metropolitano dentro de las áreas urbanas las condiciones de manejo nuestras quebradas los desechos que vamos a terminar finalmente digamos al final de la cola sacando de la ciudad están en mejores condiciones de tratamiento tal vez ya no necesitamos el túnel del que están queriendo hacer la construcción del lindo bono entonces creo que la ingeniería el diseño que existe al respecto al proyecto ese como toda ingeniería previa debe ser tomada en cuenta yo creo que la solución debe ser más comprometida con el entorno ambiental de la ciudad antes que con los bolsillos de los comisionistas de alrededor incluso ahí me ha puesto el vino bono incluso a dudar de la cualidad moral de algunos funcionarios de los bilaterales tengo que decirte me parece que caen fácilmente en el juego de los comisionistas y los políticos es que es platita no mil millones estaba en el presupuesto original que no tenemos primero no tenemos para hacer yo no los voy a buscar porque para mí la solución como te digo está en trabajar dentro del distrito primero y el proyecto vino bono me parece que no está adecuado a lo que podemos hacer para tratar el agua los residuos líquidos primero dentro de la ciudad la otra es que necesitamos ya pensar en una relocalización estratégica de lo que son nuestros parques industriales si se puede decir de alguna para decir un término inadecuadamente en donde están fábricas esto tenemos que volver a pensar super coloquial pero esto es correcto tenemos que volver a pensar esto las otras empresas he hablado muchas de las que digamos tienen cristalizada la idea de que donde están es lo mejor y que se mueven al otro lado nada va a mejorar que en realidad apostarle al medio ambiente hoy no es un tema de moda la ecología no es una moda es una necesidad económica además financiera de las ciudades los activos naturales de las ciudades yo aspiro a que Quinto sea la primera ciudad del mundo que pueda dar una valoración de activos naturales como se hacen de países es inminente es un pedo lo que estás diciendo ahorita esto es urgente las inversiones en el mundo ya no buscan países buscan ciudades y a veces se mudan hasta con sus ejecutivos entonces es un tema de responsabilidad así fuera claro era lo que hay que hacer de inmediato y hay que volver a pensar cómo estamos lidiando con nuestra basura más que de maduro se cae la necesidad de que aprendamos a hacer reciclaje pero a separar los residuos por Dios todo para comenzar separar los residuos paso uno pero los incentivos no pueden venir solo desde la educación porque digamos tus guaguas o mis guaguas les enseñas desde chico y crecen con una conciencia que es mejorada no será óptima porque apenas tienen chance de votar algo en otro lado también porque no nos ven a nosotros o al resto de gente haciendo no hay compromiso culturalmente y más que nada todo dicen pero para qué se para si después los que en el carro de basura ponen todo junto y ya está algunos razonan eso pero la mayoría ni eso simplemente es porque vean es así así ha sido toda la vida hay que generar los incentivos le digo tengo un vecino que es es hasta es hasta trompista hincha de trompon cuadrado no a mí no me molestes pero si le dices saca nomás tu basura en una sola bolsa sácala cuesta 20 dólares la sacada todo junto a la segunda bolsa le dice al guau a mi hijo hay que cuidarlo claro exacto porque le pegaste para que generar un incentivo además del entrenamiento para los más viejos educación para los más jóvenes y el sistema de disposición por sí mismo a mí me preocupa mucho cuando veo ciudades que están dejando en el suelo el 5% menos de los residuos y está disponiendo de manera alternativa entre energía compostaje materias primas secundarias el resto nosotros de las 2.200 toneladas estamos dejando 2.000 en el suelo por lo menos si no es más en área de sacrificio claro y apenas un 10% si es que es eso yo creo que no es de los recolectores que empiezan a miner claro de una manera todavía muy precaria entonces ahí hay un cambio ese es un cambio sustancial es un cambio sustancial que ya en el proceso ahorita veo que nos enfrenta con intereses económicos grandes hay empresas que quieren seguir haciendo lo mismo nosotros lo que proponemos de hecho es grande el cambio la 1 es un periodo de transición en donde todos los servicios asociados a los desechos se unifican un proceso de transición en donde el aseo la disposición y hasta la disposición final se convierte en una estructura esa única estructura que ya está alimentada de gente también pasa a un proceso en el cual recibe inversión privada también perfecto en tres sectores geográficos al menos nuestro estudio todavía no está terminado hasta el momento nos arroja al menos tres fórmulas de delegación para que la ciudad tenga tres distritos de administración de desechos de tal manera acuérdate que la movilidad después de la seguridad es una cosa que rompe las bolas a la mayoría de quiteños cuando tú tienes camiones de basura viajando 80 kilómetros al día con y sin desechos con y sin desechos es ineficiente aunque ellos tengan unos horarios que te explican desde la lógica esos son horarios deficientes pero son horarios donde no existe el resto del tráfico claro solo están los camiones de basura solo están los camiones de basura correcto llegas a la vida real y tienes puntos donde colapsan además por cumplir el horario tienes camiones voy a poner un ejemplo de la vida real el mismo tamaño de camión que va a la vieja hacienda en Cumbaya en donde viven 300 familias unos lotes chéveres la mejor urbanización de Quito es el mismo camión que va a la ciudad bicentenario en donde recoge de 4000 ¿cuál es la consecuencia? el camión puede llegar al horario nunca va a poder hacer bien no se hace bien el trabajo claro no se hace bien el trabajo hay que cambiar esa lógica las ciudades que ya pasaron antes por procesos como este en realidad van a otro tipo de disposición de desechos otro tipo de administración de cómo se recoge inclusive hay contenedores en las ciudades europeas digamos que es del state of the earth que le pita a la empresa que recoge cuando ya está lleno pero mientras no está lleno está cerrado no produce olores de hecho está hasta bajo el suelo yo no sé si estamos y no estamos para invertir en eso todavía en este momento pero sí hay que cambiar la lógica hacia facilitarle la vida para nosotros el municipio tiene que lograr solo tres cosas la ciudad sea fácil segura y puntual ya lo tercero le veo que me parece un sueño pero es que la puntualidad en realidad no es solamente el llegar a tiempo que los quiteños y todos los ahora ecuatorianos quiteña más que nada verás vas a otras ciudades y que quito somos los más bien puntuales aquí el que viene puede ser de quevedo o de nortragam se viene y vive aquí y se vuelve bien puntual pero la puntualidad en realidad es precio justo peso justo rato digno la puntualidad es un valor de hacer lo que toca correctamente la puntualidad es no discreción en hacer las cosas claro exacto esas tres cositas es lo que nosotros no porque vos eres mi pana te acolito exacto entonces ponte que es lo que pasa ahorita con el botadero en el inga eso ya está listo de lo que he podido leer obviamente soy abogado no soy ingeniero pero entiendo que el cubeto temporal accidental ocasional adicional que quieren hacer ya es una medida contra la técnica ya es desesperada porque es decir o sigo botando esto al río que hago consolemos a la gente de que le estamos llenando y ya veremos como lo tratamos eso ya no tiene ni pies ni cabeza para nosotros el proceso de transición que te digo que lo que hace es finalmente tener tres proveedores de servicio total es un proceso que andando muy rápido no se demora menos de un año no se demora menos de un año porque aunque se igualen los contratos colectivos atrasados de Maceo y entremos en un proceso de transición para lo cual existen fondos también multilaterales estas cosas son financiables fácilmente por ser procesos están dentro de la lógica de los procesos de descarbonización entonces todo esto se puede hacer porque hay plata pero lamentablemente yo digo el sistema constitucional que tenemos no me permite superar las trabas administrativas más que un plan muy estricto de 10 meses más o menos es lo que vas a llegar a la alcaldía y vas a trabajar con el presupuesto que te dejó el anterior el presupuesto prorrogado es inevitable al menos hasta agosto del año siguiente tienes 2 o 3 meses en donde además todo el mundo le juega al alcalde nuevo ignorante nuevo todavía donde está la bolita va a estar la bolita como para que dejen como esto está traspapelado nosotros ya estamos trabajando en inteligencia ahorita hay cosas que por más que queremos hacer inteligencia yo siento que hay concejales que son candidatos ahora que hasta nos ayudan a ocultar las cosas para que no para que no lo encuentres claro que no les toques por ahí hay alguno que ya de frente viene y dice verás que quieres vamos a medias pero no nos toquen de último que tremendo pero si creo que es un plazo digamos objetivamente difícil de cumplir pero todos nuestros procesos de transición tanto en materia por ejemplo de manejo de desechos como de movilidad están pensados para caminar desde lo ejecutivo hasta el punto en donde los procesos empaten sin ser obstruidos por los poderes que obviamente hay dentro del municipio y los que llegan con los nuevos concejales perfecto oye tema cultural te decía de que tengo varias personas en el eje de la cultura que me decían oye Pablo ¿cómo hacer para qué propuesta tiene el candidato para que esa secretaría de cultura no sea simplemente una organizadora de eventos sino que sea realmente un eje para arte y cultura en Quito porque las secretarías en general no deberían ser no deberían ser contratistas de cosas la secretaría de hecho lo que hemos visto en la materia de cultura es que contrata solo personas de ciertos grupos artistas de ciertos grupos son grupos de panas muy focalizados viajes a temas culturales gastan un montón en seguridad y en cultura yo veo que hay mucho mucho turismo pipón están viajando a gastarse la plata en cosas que no nos sirven para exagerar el tema consejales yendo a la feria del bourget que es la de aeronáutica militar en París qué será a ver aviones de combate imagínate para Quito un ridículo y en materia de cultura por poco yendo a ver la entrega de los osos en Berlín a Monte Carlo a ver las auroras boreales de allá en Noruega porque está de moda en Islandia que se está llenando lo que veo para nosotros la cultura en realidad es parte del concepto de la industria de la hospitalidad y hay algo que a mí me perturba mucho y es que en nuestro país hemos hecho reformas tributarias como país para poder apoyar deportistas lo cual es muy bueno también pero yo creo que un pintor un escultor un cantante que puedan ser promovidas como talento y generador además de oportunidades comerciales para otros porque es lo que hace realmente cuando le das un apoyo a una industria a alguien suceda entonces tú tienes empresas que le meten plata a un futbolista o incluso a un tenista porque eso les abarata los impuestos pero no existe la condición real para que lo hagan para un fondo para la publicación de un documental o de una obra de teatro o la publicación de un libro de historia eso no hay y que les paguen a tiempo también es un relajo es que con lo que yo te estoy proponiendo la lógica ya no es no es que cuándo o cómo pague el municipio sino que darle fomento a la empresa privada para que lo haga lo que hace el municipio verás lo que no puede hacer es el municipio al darle fomento a la empresa privada para que apoye la cultura es decirle vaya y apoye lo que le dé la gana porque entonces van a apoyarle igual al sobrito por supuesto para hacer lo mismo el recomendado no no el municipio lo que sí puede hacer es definir el concepto y licitar el concepto yo voy a darle a usted unas ventajas tributarias por ejemplo que son aplicables a patentes a prediales a todo lo que yo le pueda cobrar a usted en caso de que usted dentro de esta lista de posibilidades tú conlicitas las posibilidades y esas posibilidades si las promueve el municipio ok no son las que a usted se le ocurra son las que la ciudad dentro de un modo planificado en donde se escucha a la gestión cultural se escucha a los artistas se escucha a los actores digamos de la industria a quien promueve correcto pero lo hace desde abierto no puede ser gestión tampoco estilo que hace la cultura que también es grupo de panos es que eso ya es transversal en nuestra cultura que pena pero es que si no rompe tenemos que romper hay que romper el sistema lo que me decías antes hay que cambiar ese sistema hay que romper el sistema y es una vez cuando la gente vea que puede funcionar diferente la gente funciona diferente la típica de los ecuatorianos cuando nos vamos de otro lado vos te vas a Alemania vos identificas a los ecuatorianos porque es el que mejor maneja el que mejor respete el horario exacto el más puntual el que cumple todas las normas somos un relojito no se complica por nada no porque porque en el fondo yo creo que somos egoístas como decía Agallón Mafafas de Zorro el desierto de los leones de los poligoses o creo que Juan Garrison somos díscolos entonces si nos beneficia terminamos sí a siempre la gente tiene que ver lo que estamos proponiendo les beneficia y creo que eso es lo que genera la base de que se institucionalice perfecto prostitución en el centro histórico prostitución tiene que haber en una ciudad como hay en todas las ciudades del mundo pero tiene que ser una actividad más regulada y más protegida las trabajadoras sexuales de nuestra ciudad que como tú sabes están ahorita en tres grupos principales que son digamos las mayorcitas las jóvenes y las mujeres trans siendo las mujeres trans las que están en las condiciones las peores y no solo en el centro de Quito necesitan una alternativa económica porque lo que pasa con las mujeres que ejercen el trabajo sexual es que lo hacen porque es rentable no es que todas entraron por vocación o no es así pero cuando ya entraron les da para vivir como les da para vivir se quedan ahí ahora no es que les da para vivir manoviciosamente porque esas son todas 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 víctimas de explotación al dueño del llamado hotel que son unos tugurios que hay en el centro al proxeneta y ahora también a los vacunadores a los vacunadores que ya no son los del gobierno hablando para no confundir no es el plan de vacunación de lazos que eso ya pasó los choneros los otros yo no sé si será concertado con el gobierno pero están ahí estas tres cosas que les mantienen esclavizadas nosotros pensamos cualquier persona que esté digamos en la condición de ejercer esta actividad o está en condición de calle verás que hay más he visto números que dicen que hay más de 90 mil personas en condición de calle en Quito 90 mil homeless verás estamos ahorita nosotros saliendo a buscar porque es un número que suena es brutal 90 mil es descomunal es como 50 veces la hinchada del Quito es que es enorme son casi dos y medio estadios olímpicos viviendo en la calle claro es increíble ese número es tremendo la mitad de ese número fuera igual es descomunal es desproporcionado frente a lo que te imaginas que necesitamos hacer entonces nosotros estamos tratando de pensar opciones que al mismo tiempo le den a la gente entrenamiento formación técnica a los que puedan ir más allá en el proceso y lo hagamos en sitios en donde podemos regenerar suelos reforestar bosques demoler viviendas en sitios riesgosos ir a la construcción de vivienda fuera de condiciones de riesgo en general rehabilitar y volver a reacondicionar todo lo que es hoy la mancha del distrito metropolitano donde nadie está trabajando tú tienes zonas secas tienes zonas abandonadas el municipio se va a meter con que el suelo no esté abandonado porque si hay gente que está abandonada el suelo que está abandonado ahí hay un macho que alguien tiene que ocuparse de que empate oye tenemos un problema tremendo en quito que es la movilidad dos preguntas aquí realmente estamos construyendo un metro realmente estamos próximos a inaugurar un metro Pedro José porque ya me hablan del metro desde el que ya me hizo la inauguran desde el 17 me parece desde el 18 estamos al 22 y na na esa es la solución para el tráfico de superficie como sacamos carros de la calle el tráfico en quito es una locura absoluta cuentan que el general Rumiñahui una huida desesperada y por poder rescatar lo mejor de lo que el inca dejaba buscó un lugar seguro en donde en donde darle custodia eso que era evidente que los españoles querían pero que además representaba el legado más importante del inca hacia su gente el tesoro de Atahualpa y cuando tú me preguntas si yo pienso en el tesoro de Atahualpa algo que tiene que ver con españoles es definitivamente cuantioso está enterrado aquí cerca de Quinto en un lugar donde nadie ha visto que mismo ya sé ok acciona ya ok el metro tiene que funcionar ya hicimos la infraestructura pero la movilidad no puede ser pensada alrededor del metro el metro no es el eje la alimentación del metro es obvio que esa cosa perdón casi digo huevada fue hecha fue hecha para 400 mil pasajeros y va a recibir 120 y pico de mil porque el modelo técnico es para algo distinto de lo que la lógica del movimiento de la ciudad va a producir me estás diciendo que solo la cuarta parte de lo pensado vota que sea el metro no va a cambiar mucho todos los técnicos con los que he hablado de los financiadores de los constructores de los fiscalizadores y de los competidores de los que construyan todos me dicen lo mismo el metro fue construido es un lindo metro cuenta con la técnica apropiada para el tiempo que fue construido pero primero no se construyó dentro del diseño de la primera línea que es hasta la Ophelia hasta ahí debía llegar hasta la Ophelia claro el diseño el diseño definitivo completo los planos para construir ya están hasta la Ophelia ¿por qué no se hizo hasta esa? Beto sabe eso será de averiguar pero eso es algo que hay que hacer de inmediato segundo está hecho en un tramo en el cual la gente si quiere el metro es como ir a la Virgen del Quince vamos a dar una vuelta al metro va a faltar pasajeros y para poder darle pasajeros al metro hay que completar primero hacia el norte y después hacia el sur correcto y más líneas para que sea realmente un sistema nosotros pensamos de hecho nuestra propuesta es muy agresiva en esto tiene un contenido ambiental como base porque para nosotros el centro de movilidad está en la persona no el metro no el carro no el bus correcto y el concepto es descarbonizar la ciudad para descarbonizar la ciudad necesita reemplazar 3.300 y pico de unidades de buses a diésel por buses eléctricos y esos buses eléctricos tienen que estar unidos con todos los corredores que conocemos hoy día el metro y metro todo tiene que ser una sola cosa esta una sola cosa pasa igual por un proceso de transición lo que te estoy contando es algo con lo que hemos tenido el gusto de hablar con básicamente todo el sector de transporte estos fueran los taxis estos son los buses en donde les hemos planteado a ellos que demos un salto dialéctico al futuro de la industria del transporte si te cacharon claro el salto dialéctico el salto dialéctico es con números como es que esto que vamos a hacer a usted no le saca del negocio y más bien le permite tener dos tres generaciones de transportadores después de usted porque de hecho hay familias de buseros que están en la tercera generación claro correcto entendiendo además que no es lo mismo el busero que está endeudado en su primer bus le debe al del aceite le debe al de las llantas le debe al de la carrocería y está luchando porque su bus es suyo que el que tiene cincuenta buses que el que tiene cincuenta buses son otras cosas son distintos pero la idea es que a todos les favorezca la transición a la descarbonización y de paso les hemos ofrecido lograr la descabronización ojalá veamos porque la descabronización en cambio porque a veces los transportistas son la moneda de cambio si te llevas bien estás genial si te llevas mal te paralizan la ciudad yo sostengo que para muchos eventos en la historia por venir estamos frente a una época que va a ser el renacimiento después de la pandemia las condiciones de la preguerra o posible guerra mundial la recesión económica inevitable el próximo año nos plantean un momento en donde romper el sistema no es descabezado de hecho yo creo que solo las ideas que pueden parecer locas aportan a la construcción del futuro si porque si sigues haciendo lo mismo vas a tener los mismos resultados hay que hacer cosas diferentes yo los transportistas he encontrado excelente voluntad más bien cuando hablo con la gente que ha estado alrededor del tema del metro todos dicen pero 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 es que a eso les preocupa a la ciudad nos preocupa que esto funcione rápido estamos que la movilidad sea rápida fácil seguro y puntual ese es el tema entonces el metro hay que terminar de hay que mantenerlo en construcción este es el concepto las ciudades que tienen transporte férreo no pueden dejar de construir y actualizar la infraestructura eres el primero que me dice esto aquí en el carpool verás así porque el transporte de pasajeros no es transporte de papas cuando tienes transporte de carga funciona con una dinámica financiera cuando es personas es distinto tú no puedes decirle a las personas le voy a cobrar el ticket al peso señora usted usted no señor usted no no funciona así entonces siempre vas a necesitar subsidios porque estás transportando personas y las personas aunque pesen lo mismo no están en las mismas condiciones de necesidad vulnerabilidad ni ni siquiera de cómo se suben en el transporte peor de cómo pueden pagar la tarifa entonces el sistema tiene que proyectarse para un largo plazo estamos hablando de 50 años por lo menos para que podamos llevar a cabo las inversiones desde el transporte privado lo llamamos hacia los buseros y desde el transporte municipal en alianza igual con el sector privado con alguien que pueda continuar metiendo plata apostándole a largo plazo para que no suban los pasajes porque si quieres alguien que viene y quiere cobrar su razonable utilidad de una manera esto no funciona así es una apuesta con rentabilidades bajas pero planas y estables a largo plazo para todos igual no importa de que tengas la mejor línea o la peor línea para todos igual correcto porque hay gente que me dice que vuelve el diferenciado y esa es la solución no, no, no estamos demasiado diferenciados todos deben estar medidos con lo mismo o sea no es que la línea A es mejor que la B no, no, no sino todos o sea que por distancia no un kilómetro la movilidad urbana masiva debe ser un factor más de seguridad con toda una ciudad que está funcionando bien los sitios seguros son los sitios de la movilidad la estación de tren la parada de bus la parada de bicicletas claro si en todos los casos te sientes inseguro te vas allá y ese es un lugar seguro exactamente tenemos que lograr ese efecto y es un proceso el de descarbonización y descarbonización que demora seis años de esfuerzo institucional es más de la de la siguiente administración si lo que nos forza a pensar de dos maneras una nuestro plan tiene que ser un institucional tan rápido y eficiente en su implantación que si por algo nosotros no podemos postular para un segundo periodo quien venga encuentre buenos motivos para su propio confort político en mantener funcionando el sistema y que no y que no haga borro y va de nuevo exacto perfecto tema de seguridad que lo topaste ahora competencias del municipio cuál es tu visión para hacernos una ciudad más vivible y que no tengamos que estar con con miedo de salir verás verás que nuestra propuesta central de campaña es quito sin miedo y es sin miedo a emprender sin miedo a trabajar sin miedo al éxito sin miedo a poder movernos rápidamente el miedo es apoderado de todas las personas y es consecuencia de dos cosas que igual el gobierno conjuga de una manera muy simplona muy básica porque te habla de la seguridad como que fuera una sola cosa y la policía la seguridad y el tema se reduce a algo básico que no tiene soluciones prácticas que a la gente cada vez le genera menos confianza sino más bien entonces primero es entender que esto que la constitución hizo es para mí un error de concepto probablemente quien lo escribió estaba seguro de que hacía una maravilla pero que en la práctica lo único que hace es confundir incluso a los estamentos institucionales en cómo actuar cuando la seguridad pública es distinta de la seguridad ciudadana y la una va desde la prevención del crimen hasta la rehabilitación social y eso es responsabilidad del gobierno central y le dices a los GATS ustedes son responsables de la seguridad ciudadana y vas y quieres que alguien te explique lo que es y cada cual te dice al final de cuentas es organizar quermeses repartir ocasionalmente camisetas y tener la policía presente en los actos de elección de reina más o menos claro correcto sí porque la competencia principal está en el central esos son los que tienen los chapas el municipio no tiene pero eso no quiere decir que no podemos hacer seguridad de hecho más armas no significa más seguridad lo que quiere decir es más capacidad eventual de respuesta frente al crimen nada más y eso no es reactivo y vos sabes que la parte reactiva no va muy bien es muy tarde políticas públicas claro ya pasó el evento estás apagando el fuego pero no es que lo inicia cómo hacemos cómo hacemos para evitar incendios de los bosques le enseñamos a la gente que no hay que quemar no es que vamos a comprar más mangueras claro exacto correcto entonces y de hecho armar a la gente yo lo digo porque hay gente que me dice no digas hay gente que si vota por ti y no le gusta que digas tengo que decirlo yo no estoy a favor de que la gente porte armas me parece que armar la pobreza es un error y estamos en un momento de pobreza donde la economía está mala el ánimo de la gente está mal mi mamá suele decir que después de la pandemia todos quedamos medio tocados yo quisiera saber que tenemos más gente en espacios de cohesión social parques unas casas somos abiertas unas canchas abiertas donde los jóvenes pueden hacer no solo bolifundos una escalada jugar básquet donde haya más bailoterapia todos los días sitios iluminados mira y este parque es de la ciudad y si no tienes la tarjeta para entrar no entras te das cuenta es equivocado es tremendo claro es equivocado es que hacer eso le hace sentir seguro para que no le roben para que la persona de la tercera edad salga camine en paz yo sí sueño con esa ciudad Quito está murazado no desde fuera porque la ciudad no se construyó con muros para evitar que los foráneos se vengan o se escapen los esclavos pero aquí cada uno de nosotros se ha vuelto víctima de sus propios muros porque tú vas en Quito casi que hasta un símbolo de estatus en algunas épocas arquitectónicamente es que tan grande y que tan empedrado es el muro exacto el muro correcto y si tienes así pues los pinchos de arriba los pinchos del vídeo cortado para que quede ahí el pincho de choro el pincho de choro oye verás no quiero que se me queden las cosas ahí o si es que quieres más bien dime si vas más corto porque se pasa que soy conversón verás no, no a mí me encanta o sea yo más que nada por tu tiempo Pedro porque estamos tranquilo sí yo tengo dos horas más verás pero nadie se va a ver un YouTube de tres horas yo tengo en el Facebook puedes ver cuatro lives que hicimos que duraron uno cuatro horas y el otro ocho y se desconectaron ah de verdad bueno no sé bueno a ver verás estamos en el tema señoría no sé si se te quedó algo ahí en el tiempo en seguridad sí pues lo importante es que los espacios de cohesión social que nosotros visualizamos privilegian tres cosas uno la presencia de servidores que puedan darle atención a la gente para aprovechar la presencia de la gente incluso intergeneracionalmente para que los mayores puedan encontrar qué hacer con los más jóvenes para que los jóvenes puedan hacer arte puedan adquirir oficio o un camino hacia un oficio deporte pero deporte todo esto en un entorno en donde hay inteligencia artificial activada el tema de inteligencia artificial te menciono porque en materia de seguridad todo el mundo te habla de comprar las cámaras pero son unas cámaras yo digo son anecdóticas meramente casi lo mismo que una cámara de fotos antiguas Nokia viejito ve un asalto si ahí está ve el video del asalto pero no se ve la cara de nadie y sirve y no sirve de prueba tampoco no sirve para nada exacto sirve para nada por un lado por otro los repositorios de esa información no son permanentes tienen caducidad por lo cual es que almacenar eso también es platita depende de cómo almacenes pero en general yo creo que a nivel de repositorios de información el municipio está pésimo a mí personalmente me pasó hace unas pocas semanas antes de inscripción de la candidatura que fui a chequear cómo estaban pagados impuestos y demás me salió una deuda de 7 mil dólares de patentes que dentro lo que yo suelo pagar es más o menos normal pero no era el momento y debía salir cero entonces vamos a ver alguien había cambiado nuestra clave de acceso no me digas desde dentro del municipio pero no solo eso mi RUC estaba haciendo una deuda que no existía no solo esa sino una deuda de 600 mil dólares de prediales de un edificio de propiedad de un banco que locura era todo un champús para mí te estaban echando lodo me iban a echar lodo y decirme ha sido dueño de banco y van a concluir nos dimos cuenta digo si es que no era yo eso a cualquier cristiano le hacen porque todo es maleable desde dentro y lo mismo pasa lo que puede pasar con una identidad de alguien en un número de RUC dentro del municipio puede pasar con la información de seguridad que produces al filmar es hora que tengamos inteligencia artificial los funcionarios de seguridad que están poniendo 9-11 no alcanzan a ver siquiera las cosas necesitamos tener más capacidad predictiva ojalá pegados unos bodycams a los concejales también para ver que están haciendo yo si me volví a veras en horas de trabajo claro que sí super pleno y que transmites en vivo hace rato que la gente sepa que la gente sepa que está haciendo eso me parece que es una cosa que es eso desde los funcionarios hasta el control del espacio público tiene que suceder en el espacio público es indispensable que el municipio salga por ejemplo a darle entrenamiento a los que hacen comercio cuando tú eres una persona con un canasto en la calle dicen uy que feo que desaseado tenemos que volver bonito parte de nuestra cultura es hacer comercio en la calle ¿por qué no salimos los funcionarios a enseñarles buenas prácticas de manufactura de fabricación de alimentos de conservación al ambiente o sea hay que enseñar a la gente el siguiente paso son espacios más permanentes de trabajo pero el municipio tiene que salir a dar ese servicio no podemos tener veinte y pico de mil almas todos orondos sentados en los escritorios haciendo una vida administrativa que solo depende de caerle bien al jefe no puede ser no puede ser y demandarle todas las acciones para que el jefe te trate bien y no te ponga en galeras de trabajos forzados claro la meritocracia es la meboticracia claro es que otra vez gira en torno de lo que hemos repetido varias veces los panas los panas los panas oye apoyo a los aprendedores Pedro José en diciembre del año pasado con un socio abrimos un pequeño sitio aquí en la floresta estamos hasta ahora después de paro y tanta cosa chévere aguantaron el paro el rato que fue el funcionario de la LUAE porque ve bomberos súper bien esos bomberos o sea me saco el sombrero bomberos de Quito el rato que fue el funcionario de la LUAE eso pues con su lista de cosas te digo no tenemos problema en cumplir todos los requisitos no tengo ningún problema en pagar la patente lo que me cueste etc pero llegó un momento en que apagó la camarita y dijo vea le falta esto le falta aquello bla 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 le ayudo no se complique le ayudo como me ayudas pero si el negocio del frente no le pediste lo mismo que nosotros porque ellos ya tienen son muy similares a nosotros ¿por qué me pides a mí estas cosas? entonces horrible hasta ahora estoy luchando por la LUAE cada vez que meto la nueva solicitud ya cumpliendo con todo lo que me dijeron que cumpla no, no, no ahí por ejemplo lo que se necesita es un sistema de denuncia inmediata yo quiero ir a agarrar desde los pelos directamente a eso yo te decía para mí el acto más formal de un ser humano es del comercio porque hay otros que son actos de valor actos de civismo actos de amor pero el único acto más formal es el comercio te doy lo que tengo que te ofrezco darte por el precio correcto me endeudo para conseguir lo que te voy a vender todo implica un acto consciente de formalidad entonces si puedo hacer eso yo creo que el municipio tiene que en la lógica hacerte fácil la vida hacerte fácil de los trámites yo presumo verás aunque tengo amigos penalistas que me dicen que es al revés no dirás yo presumo que la gente es buena no que la gente es mala bueno la presunción de inocencia pues yo digo si hay presunción de inocencia porque presumimos que la gente es mala mientras no vayas con la teoría lombrociana ahí estaríamos cegados porque hay unas caritas de algunos claro yo me voy ahí ni con el marqués de Becari el hombre es lobo del hombre tampoco la gente es buena y si le apoyas en su bondad funciona bien entonces yo creo que los trámites van a funcionar así hay ordenanzas cambiar y para eso necesitamos que los comerciantes nos apoyen para ponerles el piecito en donde sean necesarios los señores concejales la ley se reputa conocida por todos dice la constitución no es cierto y su ignorancia no excusa a nadie así es ok entonces tú como comerciante tienes que saber la ley no yo lo que tienes que cumplir tú te voy a dejar abrir el local de una una verificadora que no es un agente municipal va a venir a chequear cómo estás cumpliendo la ley perfecto y vas a tener estas instancias porque a mí no me interesa que cierres me interesa que vendas me interesa que estés activo como ciudad yo no quiero locales cerrados quiero locales abiertos entonces venimos te chequeamos no cumples te vamos a traer capacitación te vamos a recordar cómo es la cosa tu primera sanción va a ser horas de instrucción no estás cumpliendo te toca irte una semana todas las noches al taller te vamos a volver a educar en el tema si falas de nuevo verás te vamos a tener que poner una una advertencia te vamos a citar te vamos a jalar las orejas de nuevo te vamos a poner una multa que no es muy grande chiquita una multa que puedas pagar ese mismo rato te va a alcanzar pero ya quedas clasificado como poco voluntarioso con la ciudad poco colaborador la tercera vez te vamos a cerrar para siempre sin chance forever forever en Quito no queremos gente que no trabaje con la gente pero vas a tener chances y vas a ser espaciados y sobre todo no es que quiero que cumplas papeles yo quiero asegurarme de que cumplas con lo que le ofreces a la gente que seas puntual que si vendes empanadas la gente diga que son buenas tus empanadas y no te enfermes porque no exactamente eso es lo que debe concentrarse el municipio perfecto no enfregarle la vida al que quiere hacer economía correcto oye porque hay un Quito turismo y no hay un Guayaquil turismo ese Quito turismo es más parece entidad de control que promoción del turismo de Quito para mí debe haber habido alguna buena idea alrededor de Quito turismo originalmente que no logro identificar por más que leo al final lo que veo es un poco de pipones que han pasado por ahí para beneficiar exclusivamente a las empresas entregadas a ellos a sus hermanas a sus esposos o cuñados son funcionarios que son sepulcros blanqueados son cara de buenas gentes y al final solo se han servido de la institucionalidad no sé porque el turismo no le veo mucha acción pero estoy sincera no no son los que más joden perdón los que más joden los que están ahí ah vos dónde está el certificado de Quito turismo y te quieren no 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 los certificados no son cuestión tuya con tanta gente el municipio tiene que salir a buscarle a la gente a regularizar todas las actividades a promover la política pública la que está funcionando y a construir las políticas públicas que se tienen que construir porque es otra cosa verás la gente no se compromete con cumplir las leyes porque no hay políticas públicas construidas como políticas públicas la política pública estamos acostumbrados a que sea el decreto del superpoderoso presidente el alcalde algo hecho en un espacio confinado entre tres gatos no es un compromiso de la sociedad una verdadera política pública aunque no sea una ley es un compromiso que asumimos todos es un compromiso que se construye dialogando entonces si tú quieres construir una política pública para el comercio hablando solo con la cámara de comercio eso es falso eso es fraudulento desde el punto de vista político quiero decir nada contra la cámara de comercio pero yo creo que entre los amigos que tengo ahí que son muy poca gente que no representan ni la forma de hacer comercio ni la economía de la mayoría de quiteños no se puede construir política pública porque ellos no representan sino una diminuta parte de una parte nada más correcta falta poner más actores sí Pedro José el tiempo nos ha volado en el carpool ¿en serio? sí no le he sentido yo le he sentido pero hemos pasado súper bien ya te aburrilo sí no ¿qué dices? para nada para nada pero siempre les dejo a mis invitados e invitadas al final un espacio de tiempo para que nos digan aquí los seguidores del canal ¿por qué Pedro José Freyle es la mejor opción para nosotros consignar nuestro voto para el 2023 para la alcaldía de Quinto? fuera de las razones les voy a recomendar que si hay carpool de todos los candidatos lo vean ahí va a encontrar unas buenas razones facilitas pero fuera de eso gracias buenazo gracias pónganse a ver los carpool gracias fuera de eso porque soy una persona que está preparada estoy motivado puedo hacerlo quiero hacerlo y además para mí estar en la alcaldía es parte de un proceso político de más largo alcance que tiene que servir para demostrarle al país que desde Quinto aquí se llama capital porque es capaz esta comunidad de construir mejores días para la mayoría ser una ciudad de derechos incluyente positiva donde las diferencias políticas no son importantes sino las cosas que podemos trabajar juntos estoy dispuesto a poner el cuerpo entero a darme contra los políticos a romper el sistema y para eso van a necesitar el apoyo de todos ustedes estoy aquí porque estoy dispuesto a caminar al lado de ustedes en los sueños que quieren construir en esta ciudad chévere gracias Pedro José la verdad ¿qué te pareció? chévere ¿se te quedó algo en el tintero quieres decirlo? montones es que el plan es grandote en serio si el plan es inmenso pero estamos sobre la hora 16 tranquilo como tú digas agradecimiento a Pedro José Freyling gracias Pedro José por haber participado del espacio escuchemos para decidir que desde ciencia en la vida cotidiana promovemos el voto informado por la buena onda por la buena vibra por contarnos anécdotas de tu vida y por sobre todas las cosas explicarnos tu plan para la ciudad de Quito en esta candidatura de las elecciones de febrero del 2023 gracias a todos los seguidores y seguidoras del canal y nada esto ha sido un nuevo carpool de ciencia en la vida cotidiana hasta luego y nada y nada Gracias.